Introducción al módulo 6. Distribuciones de probabilidad discreta. Las distribuciones de probabilidad son herramientas que ayudan a diseñar un evento futuro considerando las tendencias actuales. A su vez, describen lo que posiblemente sucederá. En este módulo, aprenderás la aplicación y el manejo de las distribuciones de probabilidad discretas más comunes, las binomiales y las de Poisson. La distribución de probabilidad binomial se caracteriza porque en cada prueba del experimento solo hay dos posibles resultados, éxito y fracaso. La distribución de probabilidad binomial se usa para obtener la probabilidad de ocurrencia de ese evento que representa un resultado esperado. Por su parte, la distribución de probabilidad de Poisson se utiliza para describir comportamientos que ocurren en ocasiones poco comunes o con probabilidades escasas, cuyo resultado lo representa una variable discreta. La distribución de probabilidad de Poisson se utiliza para describir ciertos procesos. Recuerda que debes consultar tu libro de texto para obtener más información. Gracias por ver el video. ¡Gracias!